Imágenes de cómo vivieron este potente terremoto de 7.7 en Papua, Nueva Guinea. Sentido también cerca de Australia, en varias islas. El terremoto habría sido durante este día domingo, 10 de septiembre, horario local. Un terremoto con una profundidad de 61 kilómetros. Al parecer, la gente está comentando que hay bastantes daños. Sin embargo, las autoridades hasta este minuto no informan lo que está sucediendo realmente. En primera instancia se dio la alerta de tsunami. Luego la alerta fue cancelada internacionalmente. Sin embargo, se dice que se esperan que lleguen olas a lo que es Papua, Nueva Guinea. Por lo que se llama tener precaución y no acercarse a las costas. La gente estaba en pánico por lo que ocurrió. Según los videos se puede observar que se abrió la tierra, hay daños en edificios, se cayeron objetos, bastante infraestructura dañada. Por ahora vamos a esperar qué dicen las autoridades, ya que hasta este minuto no hablan de daños, solamente daños menores según ellos. Pero los videos que están recorriendo las redes sociales son increíbles. ¡Adiós! 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 Así se vivió este terremoto, comparte la información, no olvides suscribirte a nuestro canal.